Hola, gente. Hola, gente. ¿Cómo va? Hoy los vamos a llevar hasta el Tajamar. Por ejemplo, si vamos desde la ruta 2, tenemos 37 kilómetros y medio. Si vamos desde Ranchos, tenemos 36 kilómetros. Si vamos desde Pila, tenemos 32 kilómetros y medio. Nosotros le vamos a mostrar este camino. Salimos desde el kilómetro 84 de la ruta 20 e ingresamos por el camino que está a la derecha en la entrada a Chascomús. Vamos a transitar por espacio de 36 kilómetros. Este es el camino provincial. Este es un video bastante largo y queremos mostrarles todo el camino. Si ustedes quieren acelerarlo, lo único que tienen que hacer es entrar en la configuración de velocidad que está abajo a la derecha de la pantalla. Vamos a ver. 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 Allá en el fondo hay montañas, ¿no? Ja ja ja. Si las montañas. Resulta que hace unos cuantos años viajé por primera vez al norte. Cuando volví mi padre me preguntó qué me parecieron las montañas y le dije que daba la impresión de que se venía una terrible tormenta entonces empezó a reírse y yo me quedé mirándolo qué pasó cuando él viajó por primera vez con su mujer a córdoba la señora dijo uy viejo qué lástima ahora que llegamos nosotros se viene una terrible tormenta bueno la terrible tormenta era la idea que daba ver las montañas a lo lejos y cuando volvemos para la plata después cómo extrañamos eso no terriblemente ya cuando salí de córdoba y dejar de ver la sierra y empezar a ver un plano sabes que tengo una persona conocida en facebook hace muchos años que lo tengo de amigo en facebook que él vive en córdoba y quisiera mudarse a la pampa entonces uno no entiende por qué teniendo todo ese paisaje hermoso él quiere mudarse a la pampa donde está todo plano vos que pensar que uno quiere ver más allá porque está siempre limitado por una montaña uno quiere ver más allá y acá te la vista se pierde es interminable lo que se puede ver en llano y acá más la llanura pampeana es bien plana tiene pocas ondulaciones y y y y y y y y y Este camino que sale hacia la derecha va a parar a ranchos y el que sale hacia la izquierda va a parar al camino de los pioneros. Ya que el camino es largo, rememorando historias, ¿por qué no contás la del pejerrey y tu tío? Uh, el pejerrey y mi tío. Mi tío era un asido visitante de las carmelitas en Punta Lara. Él ya sabía, no sé de qué manera, si el río estaba crecido, si estaba bajando. Bueno, él conocía en qué momento tenía que ir. Una mañana se levantó muy temprano y se fue a pescar. Llegó allá, hizo lo de siempre, preparó su mate, tiró la caña. Obviamente, primeramente se tira la caña, ¿no? Y se puso a esperar. Y eran cerca de las 6 de la mañana y tuvo un pique. Un pique bastante fuerte, un pique bastante notorio. Se puso a levantar y sacó un pejerrey de 59 centímetros y medio. Y no había nadie, nadie de nadie. Nadie vio que él sacó reverendo pejerrey. Entonces, ¿qué hizo? Lo dejó colgado de la caña como media hora, esperando que pase alguno. Él decía, ¿qué gracia tiene sacar un pescado tan grande y que nadie te vea? Encima, en aquel momento, no era normal tener una cámara, ni de video, ni de fotos. Y acá tenemos un campo de lino. No, ¿de qué? Ni idea, no sé de qué es la flor amarilla esa. Será lino. Pará, yo la vi florecer como el lino de un campo argentino, maduro de sol. Capaz. Yo creí que la flor del lino era azul. Yo también. Bueno, entonces otra cosa. Capaz que son brócolis. Cebada. Dios mío. 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 bueno, ahí estaba dedos vinimos con dedos hoy dedos de los locos hadas anda a saber que estaba tocando porque la verdad que no recuerdo haber arrimado la mano al vidrio lo que pasa es que el parabrisa de la 406 es muy inclinado tiene mucha pendiente entonces, refleja todo refleja todo no es el mejor parabrisa para aplicar no es el mejor ángulo, no estamos transitando por el camino provincial 027-09 nada más a ayudar el 하나도 hacia la El camino es de tierra común, un poco compactado nada más, ya que en días de lluvia se pone intransitable. Bueno y acá hemos llegado a las cuatro bocas, acá tenemos que doblar hacia la izquierda, si hubiéramos seguido por el camino derechito, hubiéramos ido a parar a Villanueva, y si doblábamos hacia la derecha, ¿dónde íbamos? Al rancho, acá nos encontramos con un pescador de la zona, paramos a cambiar ideas, él tenía la noticia de que el agua del salado estaba entrando hacia las lagunas, Y ya está, ya está, ya está. Estaba bastante feo este tramo. Evidentemente es muy usado, porque más adelante no está tan feo, este pedazo tiene salida más fácil. Nosotros acá veníamos con dos problemas que nos tenían un poco preocupados. Uno era que habíamos cambiado el filtro de gasoil y aparentemente le quedó una burbuja de aire. Entonces de vez en cuando el auto simplemente se paraba, esperábamos un poquito y arrancábamos de nuevo. Así que ustedes van a ver varios cortes. También teníamos problema con la cámara. Se ponía de todos colores la pantalla y nosotros pensando que había dejado de filmar, parábamos, la reiniciábamos y seguíamos viaje. Por ese motivo van a ver varios cortes o cambios de color. Por qué velocidad esas patitas. Somos a sus tabacas. Ahí se paró de nuevo o la cámara o el auto. Un viaje bastante accidentado, se podría decir. Ahí paramos a preguntarle. A ver si le había sucedido algo. Este era el primer viaje que hicimos con la rural después de haber estado dos años parada. Hicimos algunos arreglos en la rural y salimos a probarla. Otra vez está a dedos. Recuerden que en arroba, jl-andandocaminos, subimos fotos y fragmentos de videos. En realidad son más fotos que otra cosa. Muchos son adelantos de los videos que van a salir posteriormente. ¡Suscríbete! 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 Agradecemos mucho a la gente que nos apoya, que se suscribe, que nos aporta datos, datos del lugar por ahí que desconocemos. Y acá estamos llegando a el famoso Tajamar. Hacia la derecha tenemos o tendríamos, o no sé qué pasó, si lo habrán canalizado o qué, la Laguna Esquivel y hacia la izquierda la Laguna del Medio. Esas son lagunas que fluctúan, capaz que ahora con la canalización del salado han desaparecido, pero antiguamente todo eso eran lagunas que tenían que ver con la creciente del salado. Ahora el agua, al estar canalizado, sale más rápido, entonces cambió todo el paisaje. La verdad que está saliendo como loco, mirá como tira. O bajó mucho el salado o está entrando agua de allá, del medio. O bajó el salado, ¿sabes por qué? Porque el agua entró en la laguna. Mirá que estuvo lloviendo lindo durante la semana, ¿eh? Sí, pero el agua entró en la laguna. Ahora salimos hacia otros rumbos. Bueno, hasta acá fue el video. Nos encontramos en una próxima entrega. Chau. Chau. Hasta la próxima gente. Chau. Chau. Gracias por ver el video.